Luis Fonsi está por lanzar su más reciente canción, que se llama Pasa la Página. Página uno, página dos. Donde todo parece indicar que hablará sobre su relación. Todo parece indicar. Esto es chisme gato, recordemos. Ven que él estuvo casado con Adamari López. Oye, ¿quién es? Una conductora. Y actriz. ¿Es puertorriqueña? Sí, es puertorriqueña. Ella estaba como ensoñadora. Estaba en todas las telonas de bala. En Amigas y rivales. En Amigas y rivales. Sí, era como actriz juvenil de Televisa. Entonces, después se hizo conductora en Telemundo. Hasta hace poquito. En Telemundo. Ya no está ahí, pero es súper querida por el público. Así es. Y entonces, pero ella termina su relación con Fonsi hace 10 años. Entonces, en enero, Adamari, justamente en una entrevista, contó los motivos por los cuales terminó su matrimonio. Entonces, pues parece que ahora, en los tiempos en los que pues todos facturan, ahora él va a responder a la polémica y publicó, se tenía que decir y se dijo. Ah. El estreno de la canción va a ser hoy en la tarde. Así que, obviamente, este programa con alto presupuesto tiene una división de investigación que se llama Ardidos Factureros. Y pues tenemos el reporte mientras ocurre este pequeño. Adelante. 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 que ya terminó. Pues aquí mis investigadores me están, la están refrescando porque pues yo no tenía noción del tema. El caso es que Adamari hace 10 años ella atraviesa por cáncer de mama y ella cuenta que es cuando Luis Fonsi dice, con permiso yo me voy. Parece que ahora con la contestación vamos a saber la otra parte de la historia. Y bueno, ya usted en casa dice, ¿a quién le va? Es que hay una parte donde dice, no quieras dar lástima no eres la víctima, entonces ouch, 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 porque así se puede poner esto bastante rudo. Oye, pero dices no quieres ser la víctima no quieras dar lástima, pasa la vuelta a la página, ¿qué pasó? Pues no estás predicando con el ejemplo mi hijo. Exactamente, exactamente él sigue clavado porque si no, no haces una canción si es que es para ella, estamos aquí especulando como nos encanta. Oye, 10 años después porque además es un tema delicado en donde sí hay muchas parejas que incluso cuando atravesan por cualquier enfermedad hay ruptura porque es complicadísimo. Y tampoco se debe de juzgar, o sea, una persona que diga hijo, yo no puedo con esto, saben que se vale ni modo, ni modérrimo. Es muy complicado cualquier enfermedad y hay personas que no pueden con ello y prefieren retirarse entonces mientras haya honestidad y claridad no 10 años después haz una rolita. No, mejor que cante despacito. No, que rápido y no vamos. Más rapidito porque no es dormido. Bueno, fíjense que aunque